Se corrió En enero Joche se corrió En enero Joche se corrió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía En enero Joche se corrió En enero Joche se corrió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Un mochuelo viejo de María De ojos negros brillantinos De ojos negros brillantinos De ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti Entre más viejos más finos Como mi amor por ti Entre más viejos más finos ¡Vámonos! 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 Y bello es el furor, no más, de aquella bella nora Él perdió su libertad, para dar dos alegrías La subida es pal, viene para la novia mía Es que para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Es que para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Si no tienen los animales Dios, no tienen alma Pero la sociedad protectora de animales se lo va a poner Por eso van a acabar con los rayos finos De pronto no gobierna un perro o un caballo como hizo Calígula ¡Gracias! 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 Tu cantar tu lírica canción, tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también de mi negra querida Tu cantar tu lírica canción, tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también de la morena mía En Cabo Negro cantar, en toda tu melodía Canta con seguridad, como anteriormente hacía Cuando tenías libertad, en los montes de María Y cuando tenías libertad, en los montes de María Conocí a mi amigo Luis Agurrola, hasta Juan del Cesar Me bajé en su casa por una invitación que me hizo Roberto Calderón Gracias por el honor que me hicieron Se lloraron gritos de fiesta Cuando bailaba soledad Con ese son de tambores Hizo furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita Y los corpillos de rosa saltaron todos sobre la falda Era una negra y morena como dos todas las ruedas de mi tierra Y su cintura teme a los remolinos sobre la arena Cuidado con esa maraca Que haga cosquillas Sobre su talle Y se te cae la esperma sobre la rueda que deja el baile Para así se lo recuerda a los bailes sobre de sus abuelos Porque bailaba la gaita y dejaron huella sobre sus suelos ¡Ey! ¡Ey! ¡Se murió la gaita! ¡Se murió la gaita!